Le pongo like. ¿Te gusta lo que estás escuchando, Laucha? Bueno, si le pones like, vamos a hablar con ellos entonces. Se trata del dúo La Casa del Árbol. Dos santafesines que se fueron a llevar su talento y a desparramarlo por el mundo. Así que tenemos varias preguntas para hacerles. Y bueno, que nos cuenten un poco cómo fue esto de ir regando de talento argentino el mundo. Muy buenos días, Oli y Pacho. ¿Cómo están? Beba y Laucha los saludan. Martín también. Ah, bueno. Ay, pero qué escenografía. Qué lindo, Luz. ¿Dónde están ahora, chicos? ¿Quién habla? Beba. Estamos en Marruecos en este momento. En una ciudad de la costa de Zahuira. Bueno, en casa. Bien. Bueno, quiero que desarrollemos un poco de qué se trata todo este emprendimiento con el que se fueron, cómo lo fueron desplegando. Y bueno, tengo entendido qué surgió acá. Hablo de La Casa del Árbol. ¿Cómo llegan a encontrarse ustedes para generar esto? Bueno, nosotros, yo soy de Santa Fe de Capital, él es de Rosario y básicamente nos unió la música desde siempre. Y empezamos a salir y a tocar y empezamos con coers, después, como bueno, tímidamente le empecé a mostrar algunas de las composiciones que yo estaba recién empezando a hacer y empezamos a tocar. A terminar de componer y bueno, empezamos a componer juntos en realidad ahí. Y bueno, se fue dando así, armándose y ¿cuánto fue? Y después nos fuimos de viaje como para el año. ¿El medio? Sí, el año más o menos decidimos irnos, estábamos los dos como en una búsqueda de viajar, de conocer otro lugar, qué sé yo. Y bueno, decidimos, ok, nos vamos con la música de otra parte y nos fuimos a Europa. Fuimos en España, en Barcelona primero. Y después nos fuimos a Irlanda, Inglaterra, Londres más que nada. Yo quiero ir, perdón, antes que continúes Pacho, quiero indagar un poco más en cómo llegan a conectarse. Porque de repente eran dos individuos ya con una carrera, por así decirlo, o con música ya formada por separado, ¿no? ¿Fue como admiración a primera vista lo que ocurrió cuando se escucharon mutuamente? Ah, chan, chan. La verdad que sí. Sí, nos conocimos en un recital carcarañán que se llama Psicotropía y que es como todo mágico, fabuloso, precioso, hermoso, hippie y musical. Yo había llegado a la guitarra y nada, en ese encuentro que en realidad nosotros ya veníamos hablando por Facebook. Sí, o sea, en realidad las conocimos desde antes. Ah, se conocieron desde antes de ese encuentro. Claro, en ese encuentro las conocimos personalmente. Claro. Fue como, ok. Claro, y ya desde ahí, o sea, yo había llevado la guitarra, que en realidad no era mi guitarra, era la guitarra de mi gran querido amigo Perio, que también es un santafecino que anda por Londres ahora. Y bueno, yo se la estaba cuidando porque él estaba de viaje y capaz que no tenía que decir que la llevé. Ah, muy bien, muy bien. Ya caducó, caducó, salió algo bueno de eso, así que ya está. Sí, arrancamos a ella a tocar, nos fuimos como en un parque, en un bosquecito y ya, no sé, creo que después te vi de Fito Páez, que la conocíamos los dos y empezamos a cantar y como, los dos cantamos y los dos tocamos la guitarra, entonces como que un poquito y un poquito y fue como un poco natural, así creo. Claro. Bueno, y alcanzaron a tocar acá en Santa Fe antes de irse, y en Rosario, puede ser, ¿no? Sí, justo ayer sacábamos la cuenta de cuántas fechas, cuántas presentaciones tuvimos en Santa Fe y Rosario antes de irnos, creo que fueron siete. Siete en Rosario, más o menos, y tres en Santa Fe, que fueron dos en Costurica y una en un espacio lindo. ¡Qué lindo! ¿Vos sabés qué? Sí, yo primero los quiero saludar y les voy a comentar que seguro ya deben saber que el lugar donde tocaron no existe más, está cerrando, lamentablemente. Sí, me enteré, no terminé de entender muy bien y creo que no lo quise entender, fue como que pasó la película, no tengo nada para esto. Algo que estamos negando, sí, sí. ¿Por qué? No, no. Es horrible. Es horrible. Bueno, entonces me contabas, Pacho, quedaste cuando llegaron a Londres y de ahí. Bueno, nada, pasamos por Londres, en realidad estuvimos instalados en una ciudad muy cerquita de Londres, que era una, como una, bueno. Como un pueblo, que estaba como una hora, o sea, cerca de un aeropuerto medio importante, pero bueno, es muy grande Londres, quedó muy lejos. Sí, quedó muy magno. Una hora en auto, en bus, cabana. Claro. Bueno, igualmente, nada, fuimos, obviamente estuvimos en la ciudad de Londres, pero no, me estaba salteando Irlanda, que fue donde más pudimos experimentar con tocar en la calle, la música. Que fueron las primeras, en realidad arrancamos tocando en la calle en Barcelona y después fuimos a Irlanda. Y en Londres, cuando llegamos ya, lo intentamos y fue re complicado, porque ya es otro plano. Pero después de Londres fuimos a París, que ahí vivimos dos meses de tocar en el metro, adentro del metro. Y eso fue todos los días tocar, y eso fue re intenso, fue como un fogueo, digamos, de calle así, de tocar todo el tiempo frente a la gente. Y no como en un escenario, sino tener a la gente acá, literalmente, porque a veces el metro estaba estallado de la gente y nosotros seguíamos tocando. Con la guitarra, sí, ese es lo más conocido. Tengo un millón de preguntas, chicos. Sí, pará, ¿me puedo meter yo? Sí, dale, la otra. Porque al principio Pacho empezaba a contar esto de la idea del encuentro en el momento de la vida que estaban para decidir hacer esto. Y la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿es posible, se puede viajar y hacer de alguna manera lo que a uno le gusta, que en este caso es música? Porque me imagino que en algunos lugares no debe ser tan fácil ponerte a tocar en la calle, en un lugar público. ¿Se puede? Sería la primera pregunta. ¿Es realizable? No. No, bueno. O por lo menos se podía antes del bendito coronavirus. Bueno, después de, a los ocho minutos nombramos. No queríamos nombrar pandemia hasta poder desarrollarlo todo, pero es imposible. No voy a desnombrarlo, pero había que decirlo, pues. O sea, una de las cosas que los grandes aprendizajes que estamos transitando, digamos, por lo menos de este tiempo que estuvimos viajando, es que siento que primero que el mundo no es tan grande como parece. Siempre hay gente dispuesta a ayudar y realmente como dispuesta a compartir este pedazo que tienen, como compartir la cultura, la comida, una bebida, una charla. Y la gente siempre es muy abierta, la mayoría, obviamente que tenés de todo, pero como que siempre nos encontramos en situaciones realmente que no lo podés creer. Y como que cuando te vas moviendo, como que todo se va moviendo alrededor. Tal cual. No sé, como que siempre nos pasaron cosas como muy locas que creo que tienen que ver con este movimiento. El día que nos había ido como súper mal en el metro y que encima pensamos que nos habían robado 20 euros de la que nos habían puesto una chica 10 euros. Y fue como, ¡ay, me pusieron 10 euros! Pensamos que nos habían robado de la canastita. Y ese mismo día encontramos tirado en la calle como nunca 20 euros. ¡Wow! Pasan, pasan cosas más. O sea, ¿qué está pasando? Sí, obvio. O sea, eso igual es suerte, pero además también... Perdón. Yo creo que lo que voy a decir es que el mundo no es tan grande como parece. Es como que al principio voy a decir, bueno, me iba a viajar por el mundo y a ver qué onda. Y la primera imagen es, por lo menos yo pensaba, me imaginaba a mí en el medio del océano. ¡Mal, mal, mal! ¡Solo! Pero en realidad es como estar en cada lugar, te empezás a sentir como en casa, si te predisponés así. ¡Qué lindo! Y bueno, ¿y cómo...? Sí, seguí, Oli. Creo que hoy en día es muchísimo, muchísimo más accesible por la cantidad de diferentes formas que hay de viajar. De hacer voluntariados, de couchsurfing, de... O sea, realmente que esto existía antes, porque siempre existió. Que vos vas y golpeás la puerta y conseguís algo. Pero hoy en día creo que podés planearlo muchísimo mejor y ir como un poco más preparado y menos en pelota. Claro, tal cual. Bueno, quiero consultarle, porque decían que es como sentirte en tu casa. ¿Cómo recibe la gente de cada lugar la música? Su música, la música de ustedes, hablo. Y bien. Es muy loco, pasa que me da un poco de vergüenza, pero realmente... No, es para que conteste realmente lo que sienten ustedes, cuál es la sensación que les da, la satisfacción también. La música para mí es alta herramienta. O sea, el arte en general ya... Hay una conexión, una comunicación sin lenguaje, sin el idioma de por medio. Sin palabras. Claro. Por lo menos no es lo principal. Y la música, todo el mundo escucha música. Entonces, no sé, cuando estábamos llegando acá a Marruecos, que era el lugar en donde menos fe nos teníamos, estábamos cagadísimos en las patas, no sabíamos si era una cultura musical, si íbamos a poder tocar, si la gente le iba a gustar. Estábamos entrando al avión y un marroquino nos dice como, ¡Eh, músicos! ¡Son músicos! No. Con la guitarra. Sí, van a tocar. Y súper contentos. ¡Guau! Sí. No, y después llegamos acá y... Venimos acá sin dar dos mangos por... O sea, venimos y dijimos, vamos dos meses, un par de meses, tres a Marruecos y después seguimos. Y no esperábamos poder hacer nada con la música, sinceramente. Por las dudas no la esperábamos, pero salimos a buscar lugares para tocar y conseguimos el toque. Y empezamos a tocar todos los días en un restaurante y después en otro también todos los días. Y trabajo, o sea, trabajo pago, digamos. Claro. No lo imaginábamos, pero surgió. Y acá por lo menos la música es muy bienvenida. De hecho, esta ciudad es como la ciudad de la música en Marruecos. Que la verdad nos perdimos mucho porque con esta pandemia nos perdimos... ¡El Chiquitín! Sí. Nos perdimos, por ejemplo, un festival enorme que hay de música, que viene músico de todo el mundo. Entonces no se hizo. Pero es como que hay una atmósfera musical acá, grande. Y en general fue así en todos lados. O sea, nos fue bien, nos recibieron bien en todos lados. La gente le encantó en todos lados. Pero, por ejemplo, otro país muy musical es Irlanda. Hay música. En todas las casas hay música. Y aparte es muy tradicional. De allá como que se conserva mucho eso. Y bueno... En París, o sea, nosotros flasheábamos. La gente flasheaba también en el metro. Como la gente quería escuchar también en español. Que eso nos sorprendió un montón. Como que hacíamos covers y cosas. Y de hecho fue en el lugar que mejor nos fue por ahí económicamente. También un poco porque hay mucha plata también. Claro. Pero bueno, fuimos como bien recibidos. Los saco un ratito de la música. Pero supongo, bueno, hace mucho tiempo que viajan. Que en algún momento, o durante así, durante practicaban, digamos... Oli dijo el arte en general. Supongo que tuvieron que hacer algún otro tipo de actividad para subsistir. Para ambos, ¿qué fue lo más extraño que hicieron o que están haciendo? ¿Lo más extraño en cuanto a actividad? Sí, o bueno, a ganarse el día a día. Ah, bueno. Claro. Contártelo lo de World of Wales. Pasa que él sabe. Ah, claro. Ahí va. Él sabe. No, lo que pasa es que, bueno, en realidad, por dinero... Sí. Nada. Lo único que nos dio plata fue tocar por suerte. Pero, además, hicimos muchas veces intercambio por esta plataforma que se llama Workaway. Ajá. Intercambio por alojamiento y, en algunos casos, comida. O sea, en todos lados, menos en Barcelona y en París, hicimos Workaway. Ahí va. Claro. Y el primero de todo fue en Irlanda, que estábamos en una granja viviendo en una especie de casa móvil. Y no es una casa rodante, pero es una casa que se puede trasladar. Y lo más extraño que hacíamos era alimentar a 115 caballos y juntarles todos los días la bosta con carretillas. La bosta es de carretilla. La carretilla de bosta de los corrales a una montaña que había, por ejemplo. Muy cerro, pero... Pero flashero también, a la vez. O sea, estar cuidando caballos. Es como que vos decís, nunca en la vida me imaginé en este lugar. Muy loco. Sí, nosotros, bueno, los dos somos muy animaleros. Y siempre, o sea, en esta plataforma de Workaway hay distintos... Vos podés como, tipo, elegir los hosts, más o menos. A veces no hay mucha diversidad, pero siempre tratábamos de que haya animales o cultura y arte. O sea, porque también vos podés cuidar niñas o más de mantenimiento y qué sé yo. Pero siempre como que tratamos de poner como, primero en la vista animales. Y esa fue un flash. O sea, realmente... Y ahora estamos... Más difícil cuidar niños. Más difícil. Sí, sí es otra. Tenés que hablables. Claro. No, 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 no podés dejarlo ahí. Después de comer, dejarlo un rato ahí, que se quede, que se eche. Acá tenemos, por ejemplo, una camella que... ¡Guau! Le damos a la camella todos los días. ¿Y eso no les parece lo más extraño? No, claro, estaba pensando, claro, la camella. Lo que pasa es que ya es como... Es como todo. Es cachorra. Tiene un año y pico. Amo. Es una bestia grande como una casa, pero ella piensa que es una princesa bebé. Qué lindo, chicos. Bueno, hay otro proyecto con el que ustedes partieron, que tiene que ver con lo audiovisual. ¿Pudieron desarrollarlo? ¿Pudieron llevar a cabo lo que realmente se habían proyectado? ¿O qué pasó con eso? Sí, en gran medida, sí. Lo veníamos desarrollando bastante. O sea, tenemos una página web que... Bueno, creo que justo ahora está en estampa la página. Sí, en estampa se cayó. Pero está el... Sí, está pausada. Pero está el canal de YouTube que se llama Escala Música del Mundo. Es un proyecto con el cual grabamos a otros, otras músicas en distintos... En cada lugar donde vamos, lo grabamos en escaleras públicas. Escaleras públicas que suelen ser espacios lindos. Y es como, bueno, nada, tocan ahí en vivo una canción. Y... Bueno, hemos hecho unos cuantos videos. Trece, creo. Trece, sí. Sí, en realidad catorce, pero hay uno que todavía no se publicó. Quedó pendiente de París. Porque estamos... La camilla, la camilla. Cállene a la camilla, por favor. La camilla perra. La perra, esa sí es perra. No, bueno, pero el proyecto quedó un poco en stand-by porque ahora no se puede salir a grabar en la calle. Y, de hecho, acá en esa huira hay unos cuantos músicos, pero la verdad que la situación está difícil. Bueno, vamos a ponernos un poco en ese tema. Sí, sí, yo no quería hablar de la pandemia, pero en algún momento se ve que teníamos que tocarlo. Y quería preguntarle cómo se viven las restricciones. O, por ejemplo, este fenómeno es tan loco que yo no tengo idea qué onda el COVID en Marruecos. No sé nada, no sé absolutamente nada. No quiero que hagan de corresponsal, pero bueno, decía recién que está como difícil. O no sé cómo la están pasando viviendo allá. Bueno, yo creo que esa huira, particularmente, que es la ciudad donde estamos acá, es medio una burbuja en varios sentidos. Porque es como, la otra vez la comparábamos con Mar del Plata. Creemos que es más o menos el Mar del Plata de Europa, con el mucho europeo de Europa. Se enojó la perra. Perdón, va a ser que hay... Sí, 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 entró la perra en un protagonismo importante, pero seguí, te seguimos escuchando. Perdón. No, bueno, que eso, que hay como... Como que me dio una burbuja por eso. Se sigue mucho la... Se mira mucho para Francia. Está bastante... Como ligado ahí. Pero como con varias diferencias. O sea, porque por un lado hay muchos europeos y qué sé yo, ayer estábamos pasando por la playa y un policía... Estábamos hablando en un espacio súper abierto, con el barbijo medio bajo y un policía nos dijo que nos subamos el barbijo. Pero después entrás al mercado, en donde la gente de acá está vendiendo y como que viven así también el día a día. Está lleno de gente, todos juntos, no hay distanciamiento social. Y no, no usan barbijo o los tienen acá de adorno. Entonces como que es medio una doble cara ahí que como debe pasar en todos lados, yo creo. Pero sí hubo confinamiento y bastante estricto al principio, más o menos cuando empezó con... Cuando Argentina empezó la pandemia, creo que un par de días antes nomás, pero no se podía ir a ningún lado. Tenía que tener un permiso para ir hasta el súper y bueno, estuvimos como... Igual es un poco una burbuja. Nosotros pasamos mucho tiempo sin tener casos de COVID. Ahora supuestamente está lleno de casos, pero... Supuestamente, pero la verdad es que con confinamiento y todo, la gente en algún aspecto hace un poco la vida normal. Lo que pasa es que la economía se derrumbó completamente porque esta ciudad, como la mayor parte del país, vive del turismo. Entonces no hay circulación de dinero. ¿Dónde los agarró la pandemia a ustedes? ¿Ahí en Manruecos? Sí, acá en Manruecos y acá en Izaguira. Fue lamentablemente, bueno, prácticamente la única ciudad que pudimos conocer. Ah, claro. Llegaron ahí y los atacó. Acá en realidad veníamos para pasar máximo tres meses porque no tenemos pasaporte europeo. Entonces nosotros, para estar legales, entramos y salimos del espacio Schengen cada tres meses. Entonces veníamos acá para pasar esos tres meses fuera de Schengen como máximo, digamos. Pero bueno, estaba como la posibilidad también de ir a otro lugar. y se cumplían los tres meses el 3 de abril. Ajá. Así que el último mes fue... Adentro. Y ahora el 3 de enero vamos a cumplir un año estando acá en Manruecos. ¡Oh! Bueno, ¿y cómo hacen ahora, chicos? Que no tienen... Está contemplado por la pandemia, son un caso excepcional. ¿Cómo sería? ¿Por qué se mantienen ahí? Sí, por un lado porque seguimos acá haciendo el intercambio por el alojamiento, así que alojamiento no estamos pagando. Pero tuvimos que empezar a hacer otras cosas, pero en realidad también como que se creó medio una familia acá. Medio que nos adoptaron desde varios lugares y... ¡Ah, qué bueno! Estuvimos como cuatro o cinco meses trabajando para un francés. que es nuestra madre adoptiva ahora. Y bueno, él se compró una casa y lo ayudamos a restaurarla casi completa, más o menos. Y él nos hizo intercambio por alojamiento y comida. Entonces hubo cuatro meses que no necesitamos... Vivimos con lo indispensable, digamos. Claro. Y incluso ha sido como una especie de mecenazgo, no solo de parte de él, sino de la dueña de la casa donde estamos actualmente. Nos han ayudado incluso con plata, porque, por ejemplo, en un momento nos hicimos una cuenta de house sitting, porque nos estábamos por ir a Europa de vuelta. Que es cuidado de casas, que es cuidado de casas cotas. Y bueno, nos hicimos la cuenta y acá está muy complicado usar la plata argentina. Las tarjetas argentinas son efectivamente imposibles de usar. Entonces le pedimos la tarjeta prestada a este francés. Y cuando le fuimos a dar el efectivo, dijo, no, 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 esto es un regalo. Y así nos pasó varias veces en distintas cosas. Incluso, la otra vez intentamos ir a Barcelona, desde acá, y lo mismo, la dueña de la casa nos prestó la tarjeta y después nos dijo, no, es un regalo. No pagamos los pasos. Ah, sí, es que son cosas increíbles. Por eso es como que... Sí, ustedes también tienen buena vibra y eso hace también que la gente se sienta a gusto con ustedes y se notan agradables también. Bueno, evidentemente pasa. La gente lo dice todo el tiempo. Claro, sí, 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 totalmente. Bueno, no, pará, yo quiero seguir preguntando 70.000 cosas. Bueno, anda resumiendo un poquito, por favor, querida, que tengo que ir a hacer el peón o no, dale. Bueno, dale, dale, les pregunto... Dos preguntas finales. Sí, yo tengo una. Primero, en esta época donde, bueno, por lo general las familias se reúnen para celebrar, ¿cómo les pega a ustedes estar lejos de su familia? El año pasado pasamos las fiestas en una cabaña en un pueblito de Madrid, solos. ¡Guau! Sin electricidad, más o menos sin electricidad, con una bombita nomás. Sí. Y ahí la verdad que, no sé, era como estábamos con la adrenalina del primer año y como, ¡eh! ¿Qué sé yo? ¿Qué me importa? Estamos muy bien. Y este año, yo creo que con la pandemia y desde el cumpleaños, por ahí, de mi sobrina que cumplió seis, y algunas cosas que fueron pasando, medio que empezó así a como a escrojarse algo dentro de mí. Claro. Y a extrañar. También el hecho de estar estancados, obviamente que labura en la cabeza de todo el mundo eso. Sí, obvio. Estar para mí como que empieza a mover cosas, pero nosotros, obviamente, me empieza a hacer extrañar mucho. Extrañamos la picada, con les amigues, y la birra. ¿La birra? La birra. La birra producía en Santa Fe una de las mejores del mundo. Valórenla, valórenla. ¡Valórenla! Sí, sí, valórenla. Y las birras artesanales, obviamente, que también acá no está esa onda de la birra artesanal. En ninguno de los países no estuvimos. En Barcelona están como medio ahí empezando, medias agrias, así como que, no, ni en pleno, ni en pleno de la birra artesanal de Argentina. No, y aparte, y acá en Marruecos el alcohol es carísimo, porque encima la religión no lo permite, entonces, bueno, le ponen mucho impuesto, qué sé yo. Y nada, también estaríamos en eso, tomar una lata de birra de allá, ¿viste? Que no se termine y te duela el ir. Claro. Un bolsillo ahí en el que no comprarlo. Pero bueno, más allá igual de eso no somos muy festivos, no sé, creo, como... No, no pasa nada. No, bueno, no, no, hablaba de eso, de cómo se manejan los sentimientos cuando estás lejos, si son de extrañar o no, pero bueno, quería saber qué les pasaba a ustedes puntualmente. No hay respuesta correcta o incorrecta. No, la verdad es que ahora estamos extrañando, estamos extrañando. Y sí. La birra, la birra, la birra. Volví a dar. Volví a dar. Vale, salgan de ahí. No sé, Laucha, si querés hacer, yo tengo una más. ¿Tenés una más? Bueno, meto la mía en el medio, yo sé que es difícil, pero ¿hay alguna especie de plan de acá un mes, dos meses? Quedarse en Marruecos, moverse, volver, supongo que no, pero ¿alguna idea? No tenemos plata para volver. ¿Casi? ¿Casi? No, igual no es la idea. No es la idea volver. Ahí va. Todavía no. No, en realidad es como si eso, bastante complejo y ambivo, por un lado, porque ya nos pasó esto, que hicimos irnos hace dos meses, tres meses, y teníamos, o sea, de acá solamente podíamos ir a París, a Francia, o a, no sé, a Amsterdam, o cosas por el estilo, nosotros queríamos volver a Barcelona, que fue el lugar por ahí donde más raíces tiramos, por así decirlo, y teníamos ganas de ver si podíamos hacer algo más, laborar, y qué sé yo, y bueno, no podemos. ¿Se hizo trabajo? No, no podemos. No somos íntegales. No somos íntegales. No somos íntegales. Somos turistas. No somos turistas. Esto es un tema, siempre nos cuidamos de decir trabajo, por ejemplo, en los aeropuertos, esas cosas, porque no, no podemos ir a trabajar, claro, claro, tal cual. Martín, ¿te queda alguna pregunta para hacerle a los chicos? Perdón, te corté, Oli. No, 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 todo bien, todo bien. Bueno, yo quería que me digan, para cerrar, el lugar de cada uno que más le flasheó. Un poco mi carro. Y yo creo que Irlanda es un lugar muy flashero para mí. No sé si es el lugar al que volvería primero que nada, pero, sí, Irlanda me gustó muchísimo. Pasa que yo tengo un amor desde Cortázar con París y como que, no sé, siento que fue raro porque pensé que me iba como a enamorar perdidamente y iba a querer vivir ahí para el resto de mi vida. No sucedió, pero como que si miro para atrás, como, ah, París. claro, era el lugar donde querías estar. Claro, bueno, tuvimos dos meses que fueron intensos, pero tuvimos mucho tiempo trabajando, entonces. No conocimos el Louvre, o sea. claro, claro, y bueno, va a haber que volver, va a haber que volver, chicos. Vuelvan a pasar. Bueno, un placer. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por la dedicación a la escenografía de atrás, estuvo muy lindo todo. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. gracias por su tiempo. Realmente es la primera nota que nos hacen. Ah, bueno. Muy bien. Bien. Bueno, nos alegramos y bueno, que arranque la fama ahora a partir de esta nota. Se viene el disco. Bien. Bueno, la primicia que sea acá. Por favor. Del lanzamiento. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Chau, chau.